Un hombre ultimado a balazos fue encontrado entre la maleza de un predio ubicado a la orilla de la carretera Morelia-Tuluca, dentro del municipio de Charo. Las autoridades policiales informaron que el hallazgo lo hicieron a unos habitantes y lo reportaron al número de emergencias. El hecho sucedió en la población de Los Tigrillos. Minutos después, unos oficiales acudieron al sitio y confirmaron el deceso del masculino con apoyo de unos paramédicos, así que acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargó de las abriguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue. Hasta el momento, el finado no está identificado. Él tiene entre 44 y 55 años de edad, vestía pantalón negro, sudadera gris, con capucha y calzado café. Informó Parre 113, Luzma Cervantes.